¿Qué onda pobre? ¿Alguna vez soñaste con que tus sueños serían realidad? Viniste al lugar correcto El día de hoy vamos a estar haciendo Photoshop con mis seguidores Va a ser algo raro, ustedes tienen que dejar sus fotos en Twitter Y yo, ah... Haré cualquier estupidez que se me ocurra Este fue el tweet que publiqué Tienen que dejar una foto de ustedes y poner Yo quisiera ser... y nada más Tengo que decir que tengo un montón de posibles víctimas Yo la pola deja una foto y dice Quisiera ser un delfín Esta cara me parece conocida Bueno linda, bienvenida a mi quirófano Tenemos un montón de herramientas para usar Me dijo que quería ser un delfín ¿No tengo problemas? Solamente tengo preguntas Los delfines son animales muy feos y tontos ¿Te sentiste ofendida? Lo lamento mucho ¿Por qué ese delfín tiene un arma? Bueno Yola, te voy a convertir en un delfín, ¿está bien? Consta que tú quisiste esto Nadie más te obligó ¡Wow! Son muy parecidos de hecho ¿Seguro que tu papá no es delfín hasta el fin? Vamos a cortar Y ahora, el pasito de delfín Fue el recorte más rápido que he hecho en mi vida Me vas a disculpar Completa calidad Quiero decir que no tu pequeño problema Y es que... Las frentes no coinciden Maldito cuerpo humano Siempre malogrando todo Tranquila nena No es algo que no se pueda arreglar Esta herramienta se llama licuar Y no sirve para hacer jugos Sirve para... Cambiar tu vida Quedaste como Andrés Navi Lo lamento mucho ¡Holy shit! Creo que podría dejarlo así Y aún así sería... Un buen trabajo De acuerdo, ahora lo que sigue es quitarte el cabello Porque los delfines no usan cabello Por lo menos, no en Sudamérica ¡Y ahora! ¡El pasito de delfín! ¡Qué mierda! ¿Tienes un excelente cabello? Tengo que decir Ah... Sí Estaría bueno si podrías dejarme No sé El nombre del champú quizás O el acondicionador De otra forma estaría muy envidioso Podríamos usar tu sonrisa también Todo sirve Y ahora es cuando me pongo a pensar ¿Cómo combino esta mierda? Sin que quede horrible Vamos, piensa ¿Qué haría Dr. House? Mi cirujano plástico de confianza Ah... ¿Dejarme llevar y que pase lo que pase? Está bien ¡Y ahora! ¡El pasito de delfín! ¡Hala mierda! ¡Holy shit! Bro, voy a soñar con esta mierda esta noche Por favor, quémeme los ojos Tranquila, linda Tranquila Solamente fue una reacción Ah... Equivocada Estás quedando hermosa Y... Todo el mundo lo sabe Muy buen delineado del ojo 10 de 10 Mi mamá me ha sido un igual Agarro tu ojo y lo dejo justo por aquí Yay Todo sirve, nena Todo sirve Gracias, gracias Gracias Hace tiempo no hacía trasplantes de ojos Se siente igual De mierda Ay, Dios mío Oh, Dios mío ¡Holy shit! Para eso he sacado directamente de un creepypasta Pero tranquilos Seamos inclusivos Ahora acabo de presentar A una nueva especie Es bastante raro tener que... Verles la cara Menos mal todos ustedes son bastante atractivos No tienen nada que sentirse mal ¿Qué tenemos por aquí? Aaron el Furro dice Yo quiero estar... En My Little Pony ¿Qué? Aaron el Furro tiene un sueño ¿Quién somos nosotros para juzgar? Creo que nunca antes alguien me había pedido algo así Bienvenido a mi quirófano Espero traigas seguro 9 de cada 10 niños mueren aquí Pero felices Requiero culturizarme del tema Ponies Ok Bastante información Bastante información ¿Pueden creer que me acabo de dar cuenta que los ponies sí existen? Creí que solamente eran dibujos Todo lo que necesitas saber acerca de tu pony Y sus cuidados ¿Qué mierda? ¿Puedo tener un pony? ¡Guau! ¡Guau! Mira que aburrido Yo me voy Escúchame príncipe Toda tu vida ha sido llena de burlas y bullying Pero ya no más Cuando te vuelvan a ver Te saludarán Y ahora tengo una pregunta importante ¿Cómo te convierto En esto? Estaba pensando que sería buena idea iniciar por Tus ojos Por ahí inició Dios Dios empezó creando los ojos Y no estoy empezando a decir que soy Dios Porque luego de ahí me vienen a comentar Ay Alex y te crees Dios Silencio puta religiosa Photoshop tiene una función que se llama Deformar Y sirve para Generar pesadillas Por favor nunca deciden que sus sueños sean realidad El ojo de Urus El ojo de Agamotto No puedo dejar el trabajo incompleto Eso sería muy malo de mi parte No puedo No haría eso O sea no lo volvería a hacer Después de esa operación Jesucristo perdóname por lo que voy a hacer Y así es como quedó Está bien Creo que está bien La magia de la amistad Bueno ya que te estoy robando toda la cara Creo que te puedo robar algo más Esta técnica es muy popular en Qatar En Qatar es ilegal la sexualidad Pero tomarse de la mano está bien Información 100% verídica Lo vi en TikTok A ver cortamos esto Y lo ponemos justo por aquí Así A la mierda Parece una vagina Esto va a ser un largo largo trabajo Bien Ahora parece una hormiga ¿No es así? Pero está tierna Pero os he hecho todo para poder disimularlo Muestren algo más de respeto Voy a tener que mejorarlo con pinceles Es mi última opción ¿Algo así podría ser? No lo sé Trabajar en esta basura es súper asqueroso Yo no sé cómo mejorar esto Por favor Quiero abortar la misión Aaron ¿Por qué pediste esto? Todo es tu culpa Maldito enfermo mental Mi tía siempre decía Si tienes problemas mentales Cúbrelos con tu cabello No tiene nada que ver Pero es lo que voy a hacer ahora En teoría Con esto puedo cambiarte el color de pelo Bien hecho Celia Cruz Ahora multiplicamos Aaron vino a mi Twitter Y me dijo que quería ser My Little Pony Y yo le dije Nena Si tú lo sueñas bastante Lo tendrás bastante Y aquí está el resultado final Yo creo que está bastante cool Me gusta el hecho que sea un retrato Un retrato 3D Es del iPhone 15 Esperen No puede ser un pony Si no tiene cuernos Casi me logro la Navidad de un niño Santa siempre tiene un regalo Para todos los niños Feliz Navidad Choclo con queso Disfruta tu Mierda Feliz Navidad Feliz Navidad Sí, Feliz Navidad Sí, Feliz Navidad Feliz Navidad Malhumorado Disfruta la Navidad A ver, me da tiempo para uno más Sí, uno más No sé por qué la gente deja fotos de memes o de chinos Cuando es claramente lo que no pedí Alechi Dios del Photoshop Yo quisiera tener la misma mirada tierna de mi mascota Bro, este perro está muerto, lo juro Quiero terminar esta cosa rápido antes de que esta basura me de pesadillas Quiero cerrar el consultorio temprano Creí que algo de tu cara funcionaría, pero veo que no Hay que botar todo Uf, desagradable Ya está A ver, esto no debería ser tan complicado en teoría Solamente tendríamos que... Traspasarlo todo ¿Qué mierda hice? What the fuck? Esto no estaba para nada en el anime Tranquilos, tengo una idea Las orejitas pueden arreglarlo todo Esta mierda es cada vez peor No queda otra, hay que destruir No hay nada peor que tirar todo tu trabajo a la basura Pero créanme Es por el bien común Ok Una de las peores cosas que he creado actualmente Pero bueno, así es la vida Y ahora El pasito desde el fin Fasero Chlles Chlles L'IN ce Petrain Chkov Chнего Ch докум Ch Sexual